A lo mejor me siento un poco mejor. Quiero que hagas lo que has venido a hacer. Quedarte aquí, con los compañeros, que es donde tienes que estar. Yo he venido aquí por ella, por la niña, por el futuro. ¿Eres una niña? El mes pasado hizo dos años. ¿Y cómo se llama? Lidia. Bueno, pues mira, si no ganamos esta guerra, no hay futuro para nadie, ¿entiendes? Ni para Lidia, ni para tu mujer, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. ¿No entiendes? ¿Qué? El fotos te da un idea de cómo caldo es, pero lo que no te muestran es cómo el reino y todo, en el frío y el mud. Nosotros nos hemos pasado todo el tiempo buscando el fuego, lo que nos quedara y nos quedara. Este coogan felt un poco de un malo, el XIRA. Él siempre está en patrola y el último de la patrola. Él sabe lo que está haciendo, pero él tiene chances. Sua chica es Blanca, ella está en nuestra parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Lots of love, David! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Máquen! ¡Oputa! ¡Suscríbete! 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 ¡Futcha! ¡Futcha! ¡No! ¡No! He took us the fucking garbage He took us the fucking garbage żeby to run it Give us the fucking garbage Give us the fucking garbage We got a fucking garbage ¡No! ¡Cusas! 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 ¡Van a shot! ¡Van a shot! ¡Van a shot! ¡Hola, niños! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Mirad! ¡Ida! ¡Ay, María! ¡Sí, Dios mío! ¡Dice, por favor, un momento de silencio! ¡Dejamos que hable! ¡Un momento, silencio! Su risa aún está cayente. Voy a hacerle una pregunta, simplemente. ¿Has disparado este fusil? ¡No! Dime la verdad, ¿has disparado este fusil? ¿Dónde he sido yo? ¡Ahí está la prueba! ¿Entonces qué es esto? ¡Hay que matarlo! ¡Hijo de puta, te voy a pegar un tuyo! ¡Hay que matarlo! Él delató a cinco compañeros de la CNT y ya están muertos. ¡Que lo maten! ¡Sí! ¡Matarlo! ¡Ayúdale! 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 Yo puse a mi marido miliciano. ¿Qué ha pasado? Los nacionales se han cortado el pelo. ¿Cuándo? Yo puse a mi marido que han cortado el pelo. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué? Porque mi marido era miliciano. Vamos. No lo pudieron coger. ¡Para que no mueran otra vez!